Bueno, ahora sí ya casi empieza el partido, espero que venga Estefan, no sé si vaya a venir, me dijo que a la mera hora iba a ver si tenía chance. Bueno, esto es lo que pasa cuando los dos partidos son al mismo tiempo. Tuvimos que poner en la compu y en la tele. México, 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 México. Oh, ahorita le gané a Estefan la televisión grande, pero igual y después cambiamos. Mira, una luela me empujó a los amarillos. A los de Suecia. Yo no amarillo. ¿A los amarillos, Rubén? Pero uno. Uno. Mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa con mamá? ¿Qué? ¿Qué le pasa con mamá? ¿Qué le pasa? No sé. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo también le mando a patada. Estamos lleno de fútbol. Hola. ¿Y tu amigo? Hola, amigo. ¿Parece que se va a hacer penado? Bueno, ponen a checar. O sea, lo que tengo que hacer es escuchar aquí, ver allá y Estefan acá. 45 minutos y no pasa nada, nada. Así que he tomado un ancho. Ya, acá ya se acabó el partido. De este lado ya se acabó, aquí sigue todavía un poquito. Bueno, todos van cero, cero. Ya va a empezar otra vez. Vamos, vamos. Vamos. ¡No, baby! Me siento mareada en este momento. ¡No! ¡No! Le metieron un gol a México, mi amor. Esos amarillos. ¡Oh, no! ¡Penal! ¿Penal? Sí. ¡Bueno! ¡No! 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 ¡What? ¡No! ¡No! ¡Por電! ¡Suscríbete! 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 En el momento Romina se pone a llorar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡México! 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 ¡Uy! ¡No es cierto! ¡No es cierto, bebé! ¡Aquí está nubes! ¡Ya! ¡Quiero que se acabe! Aunque Alemania estaría afuera así como están tal en este momento Es una goleada que nos dieron ¡Qué horror! Como que quiero que haga un gol ahora en Corea Pobres Alemanes perderían, pero igual y ni pobres, igual y meten un gol ¡Ahorita! ¡No! ¡Ahorita! ¡Ahorita! No quiero... No quiero que metan un gol en Alemania Estoy escuchando que todos en el estadio... Todo el mundo estamos viendo el partido de Alemania también Y yo no quiero que metan un gol ellos Y aquí está Esteban Claro que él quiere que metan un gol pero yo no quiero Quiere que metan un gol pero yo no quiero Quiere que metan un gol pero yo no quiero Quiere que metan un gol pero yo no quiero No quiero que metan un gol ¡Bien! ¡Bien! ¡No puede ser que no entre una p*** ¡Pelota! Suaco ahí durmiéndose en la grada ¿Qué es eso? ¡Corea! ¡Bien! 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 Bien! Todas las vistas de Corea Ya, ya lo pasaron No mames, mi corazón está latiendo el meme Ay, pero siento feo por Alemania No quería Y obviamente en México todo el mundo está celebrando Porque saben Ay, no Siento feo por Alemania Ya se acabó el partido de México Con Suecia, el de Alemania Y Corea sigue Pero bueno, todavía tiene unos segundos No puede ser, no estaba el portero de Alemania ahí Se fue hasta adelante Y metieron otro gol Los coreanos 40 segundos, Corea está eliminando Al equipo de Alemania El jugador más El guardameta Neuer Y llega a Corea y quieren otro gol Y llega a Corea y está Sony Mételo Gol Gol Hay gol de Corea Corea elimina Cuando agregaron hasta el 99 en el partido En Kazan Corea elimina a Alemania Le gana dos goles por cero Y México está en la siguiente Pues nosotros estamos todavía vivos Vamos a la siguiente Corea No puede ser No puede ser Sí Ganamos Obviamente fue una churrada por lo que ganamos O sea, gracias a Corea ganamos Y seguimos O más bien no ganamos Gracias a Corea seguimos en la siguiente ronda Pero pues la verdad Le digo a Estefan que O sea, sinceramente Siento que México se lo merecía más Porque jugó mejor los otros dos partidos Alemania pues No jugó tan bien Entonces todo el mundo aquí sabe Y todo el mundo está enojado Porque no sé qué les pasó a los alemanes O sea, súper raro Pero bueno Yo siento que se lo merecía más México San Corea elimina a Alemania Le gana dos goles por cero Y México está en la siguiente Gracias por ver el video